el lunes que pasó a las 7 de mañana ese es un señor que se llama johnny entonces que yo no tiene nada con ella entonces dice que blanco ese ingeniero dice que está para batir y no hay trabajando aquí hoy yo me dice que vio a aguante ni es lo que está llegando a las 9 de esta mañana entonces johnny que me dice soy yo que está para la batí si tú no para la o que que trame un golpe con un pala con la pala de la cabeza no yo no yo me dice que johnny yo que sabe que usted que está chubat chivas también de trabajo que dice que yo que está activado entonces queda levantar la pala y te dio con la pala si te tumbó los dientes como como cuatro dientes creyate ya con tres personas si